Vamos a conocer ahora cuáles son las especies marinas más económicas y a la vez también nutritivas. Especies como el bonito, el jurel, el pejerrey son siempre una buena alternativa al alcance de todo bolsillo, especialmente ahora en Semana Santa. Así que tome nota no solamente de los precios, sino que también Karina Chávez fue con dos chefs al mercado para que también nos dé algunas sugerencias de cómo prepararlos. ¡Pescado fresco! ¡Pescado fresco! ¡Pescado fresco! ¡Pescado fresco! ¡Buen bolitos! ¡Se regala! ¡Camparones del río Arequipa! ¡Qué rico chorro, amigo! ¡Ven acá en el terminal, pesquenlo, pueden contar todo! ¡Pregunte por Michelle, nada más! ¡Abuena caballo, bonito por ahí! ¡Caballo cabrío! ¡Semana Santa con pescado! ¡Con pescado fresco, mamá! ¡Con pescado fresco! ¡Recién salinito del mar, de mar a la olla! Un domingo de resurrección en familia, donde la tradición en lo que respecta a la alimentación es comer pescado. ¡Cota casera! ¡Lleve su pescado para Semana Santa! ¡Barato! ¡No come pollo! ¡No coma pollo! ¡Ey! 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 Y aunque algunos están con precios elevados, es cuestión de buscar los indicados. Así que quédese en casa, porque de la mano de dos talentosos chefs, podrá aprender a escoger un buen fruto del mar, aprovechar los que están baratos y de Yapa a cocinar unos provocadores platos rendidores para toda la familia. El reto, con 30 soles, preparar varios platos para una familia de seis integrantes. Nuestro chinito Kumar e Iván, el Perú Chef, son los escogidos para mostrar al ama de casa que con poco presupuesto podemos preparar unos exquisitos platos. La música te lleva. Y arrancamos el reto con Kumar, así que nos fuimos con él al terminal pesquero del Callao. Bienvenidos, bienvenidos. Esta es su casa. Y hay una variedad de productos como para que ustedes puedan escoger cuál va a ser el plato a la carta. El jurel está increíble. ¿Lo has visto? Hay unos jureles grandes, 4,50, están increíbles. Eso lo puedes cortar. En medallones, ¿ya? Puedes hacer un sudadito, puedes hacer un guisito. ¿Tú has comido cuy chactá? Sí. Con guiso de maní, ¿ya? Sí, sí. Ya me dio hambre, ¿ya? ¿Cuántos son? 11 soles. 11 soles. ¿Me puedes dar 4? ¿Medio kilo? ¿Medio kilo? Ya, medio, medio. ¿Cuánto kilo? Para hacer la travesura que quiero hacer. Es una para... ¿Tú sabes? ¿Ah? Se va a quedar la puta la lámua. No, ya está, ya. ¿Más kilo? Ya, dale. Con llamo, pechino. 5,50. 5,50. ¿Cuánto me diste? Ya se me cayó ya. 5 soles 50 en medio kilo de pejerrey. Esta es la lapa. Mira, esta es la lapa. Oye, espate, espate, un favor. Una manzana. Rache de lapa. Yo... Este es el producto estrella que utilizo en mi restaurante. Este... Lo hacemos con salsa de anticucho. Y queda una delicia. Es un manjar. Tienes que probarlo. Tienes que probarlo a la lapa. ¿Cuánto está? ¿Está bonito o no? Veo, comprado el terminal. ¿Cuánto está bonito, papi? 3,50 kilos. 3,50. Está baratazo, ¿sí o no? Porque la única forma de que puedas hacer un ceviche bonito es cuando el bonito está fresco. Porque te va a quedar los trocitos enteros. No se deshace. No se deshace. Pero es que es que es un pescado súper fino. Hay que saber... Hay que saber prepararlo. ¿Cuánto es? 11 soles. ¿Dónde está el curel? Ya lo vendió ya. 4,50. 4,50. 4,50. Ay, no le pongas cada vez a mi tío. Ya. ¿Cuánto lo compraba? Ahorita. 9,90. Quedó para el desayuno. Con lo que nos quedó, compramos videos. Reto cumplido. 30 soles en total. Vamos, gente. Ahora a cocinar. Vamos, te voy a mostrar mi guarique secreto. A mi baticueva. Listo para ir al restaurante Kumar, ubicado en la avenida Colonial en El Callao. Vamos a tostar estos fideos. Vamos a hacer un aderezo con cebolla, con tomate. Ya. Le vamos a poner estas verduritas y lo vamos a cocinar en su caldo. Ya. Para que nos quede no muy seco ni muy aguado. De ahí le doy vuelta. Cebollita. Agregas unos tres tomates. Achote. Damos vuelta acá. Si tienes caldo de pescado, le pones. Y acá vas a colocar el fideo. Ahí está. No hay que rechazar a los pescados denominados azules, como el jurel, caballa, atún y bonito. Son los que contienen más omega-3. Su contenido graso, saludable, bordea entre el 5 y 10 por ciento, mientras que el pescado blanco no supera el 2 por ciento. Además, aportan vitamina A, D y E. Tremendos pejerreyes los vamos a poner sobre unas brochetas de metal, de acero. Si no tiene brocheta de metal, lo pone en palito de anticucho. Una salsita preparada, que tiene ajo, comino, pimienta, a uno. Lo dejamos dos minutos por lado y le damos vuelta. Listo. Vamos a hacer un ceviche Nikkei. Recuerda que estamos repasando el pepino japonés, el kiuri, por el pepino criollo. Y acá tenemos palta. Le hemos puesto ají de ceviche, ají limo, culantro, sal y lo colocas acá. Y acá empiezas a bañar. Ahí, cevichita. Entonces tu pescado siempre va a estar enterito. Y llegó la hora del momento más esperado. La degustación con una buena porción. Empecemos, ¿qué te parece con la brocheta? La brocheta. Ahí está. Es la primera vez que lo hago, lo hicimos. Me dijeron, comadre, es reporte semanal, es el aniversario. ¿Qué hago? Mmm. Ese puntito dulce. Está buenazo el sabor. El saborcito que le dio el grill. Está buenazo. La china dice, no es floro, esto es en serio. No es floro, con una guía. Salud. Eso. Salud. Buenazo. Increíble. Esta salsa está aquí hecha. Esto es todo, ¿ah? Acá está todo. Señora, yo quiero hacer un ceviche, pero mi ceviche no me sale porque... Buenísimo. Esta es. Esta tiene que probar. Oye, la pasta aquí viene, ¿no? Con la pasta aquí viene, sabe. Claro, los japoneses usan palta. Bonito pepino y palta. Pero te has dado cuenta que el sillao, la salsa de soya no se siente, se siente un ceviche. Es un ceviche. Este es el plato de fondo, ¿no? El plato de fondo. Ahí está. Yo te he dicho, lo feo lo hago rico. Y lo rico, lo delicioso. Mira. No se diga más. Kumar hace unas delicias con los manjares del mar. ¡Sale, resucitador! Pero como en Reporte Semanal nos gusta engreirlos con más platos provocadores y de acceso a la ama de casa... ¡Al comer pescado! Es hora de irnos con Iván, más conocido como Peruchef, al Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo. Vea todo lo que compramos con 30 solcitos para hacer varios platos para el familio. Un kilo de bonito, por favor. ¿Estás pidiendo un kilo de bonito? ¿Seis, 50 dólares? Ya, está bien. Más barato que un kilo de bistec, pollo, churrasco. ¿A comer pescado? A comer pescado se ha hecho para Semana Santa. Y lo bueno que es más nutritivo. Claro. Y de fácil digestión, ¿no? Acá la pota. ¿Cuánto es para la pota? Seis soles. Seis soles y el kilo de pota. Con un kilo nos basta. ¿Para hacer qué cosa? Para hacer una comida familiar. Con eso podríamos elaborar, por ejemplo, unas torrejitas de pota. Un caucao de pota. ¿Caucao de pota? Tenemos cao. Ahorita la papa está baratita. Este es un pescado azul. Es una caballita, ¿ya? Con esto vamos a hacer un cevichito norteño, ¿ya? Lo vamos a acompañar con su choclo, con su camotito. Señora, ¿nos puede dar unos tres caballos, por favor? Dos kilos. Bien pesadito, con cariño. Doce. Doce soles. Barato. Choro fresco. Choro, choro, choro. No, 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 no. Choro fresco, choro. Se cierran. Tú los golpeas y se cierran los choros. Ah, esos son frescos. Estos tienen que estar frescos, claro. No, ese es el tip para la mamita. Los choritos, ¿para qué estás comprando? Los choros se los estamos comprando para hacer un concentrado de choros. ¿Cuánto necesitamos para una familia de seis integrantes? Con una docena es suficiente, ¿ya? Con su rebaja nos salió cinco soles cincuenta la docena de choritos. Hemos invertido treinta nuevos soles en todos nuestros productos frescos. Ahora nos dirigimos a la cevichería. Y se acabó. Cerramos las compras y nos fuimos al restaurante Costa Deliciosa, ubicado en la calle Las Tunas, en Salamanca. Vamos a cocinar nuestro cacao. Cacao de pota. Cacao de pota. Cacao de pota. Cacao de pota. ¿Sabes picar? ¿Alguna vez has picado? Pero por supuesto. Ahora le vamos a enseñar a picar, a cocinar. Uno, dos. Bravo. Ten cuidado con tu mano. Qué destreza, qué rapidez. Sí, muy bien. Bravo. Le echamos un poquito de comino para que fría y tenga aroma. Le vamos a poner nuestra pota. Sí, de frente la revolamos acá. Que vaya tomando cuerpo. Movemos bonito. La incorporamos para que tome sabor. Ahora le vamos a poner un poquito de fondo de pescado. Incorporamos las papitas. Incorporamos la cebollita, porque la cebollita es la que le va a dar esa textura, ¿no? En total, hemos sacado en cinco minutos un cacao, ¿eh? El pescado disminuye el colesterol malo. Por tanto, minimiza los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Además, ayuda a combatir los procesos inflamatorios y erupciones cutáneas. Es hora de preparar el seco de bonito a la norteña. Previamente, una picadita de cebolla hasta con los ojos cerrados. Obviamente que no, me estoy mirando el techo, mira. Cortamos nuestras piezas de bonito. Grandes, ya está fileteado, obviamente. Ya lo lavamos. Una sopita de choros no cae mal. Los mariscos son bajos en caloría y ricos en proteínas y minerales. Este es el momento ideal, ya cuando uno prueba. A ver, este es el cevichito de caballa. La gente tiene un poco de reparo cuando es oscura, ¿no? Sí, Karina, es muy importante que la gente aprenda a comer pescado. No por el hecho que tiene el color blanco, sino porque tiene nutrientes. En este caso, estás comiendo el ceviche de caballa, que es muy nutritivo. Tiene omega 3, que es lo más importante. Claro. Y sobre todo está barato, en Semana Santa está barato. El pollo está caro, el mondongo está caro, pero acá tenemos tu propuesta que es un caucao de pota. De pota, muy fácil de hacerlo, lleva ingredientes que son económicos, sencillos y sobre todo tiene buen sabor. El costo también de los insumos son económicos. El kilo de pota nos salió en 6 soles. 6 soles, muy económico, bacán. La buena sazón del Peruchef antoja seguir probando. También es saludable, tiene muchas proteínas. Por el cabrito, el cabrito por las nubes. Oh, sí, aquí hemos hecho el seco de bonito. Sabor norteño con su chicha de jora, su zapallito loche. Está hermoso, ¿no? Mira con ese juguito. Ahora, ese botito que has comprado también nos ha servido para hacerlo en pescado frito. Y la sopita de chorro, ya le he puesto choclito. Su choclito, su arrocito para que tenga un toque de textura. Y los choritos frescos, por supuesto. Peruchef y Kumar cumplieron el reto. Las variedades de platos a base de pescado están a la espera de su cocina, de su salud y su economía. A comer pescado.